Veamos ahora la pestaña de informes. Realmente son innumerables la tipología de informes que nos ofrecen los laboratorios. De mucha tipología, desde informes muy detallados a informes más fáciles de interpretar porque son más gráficos. Yo no voy a explicaros cada uno de los tipos de informes porque son muchos, pero os digo cómo se trabaja con ellos y desde dónde se generan. Yo accedo a informes. En el momento en que ya haya habido trabajo por parte del alumnado, vais a poder activar estas opciones. Si no hubiera habido trabajo por parte del alumnado, esto va a parecer inactivo. Es importante tener esto en cuenta. Si yo ahora quiero generar un informe de evaluación diagnóstica y el plan personalizado, tengo estas opciones. O bien generar un informe tipográfico de la evaluación diagnóstica o bien tipo texto, mucho más redactado. Voy a generar el de tipográfica. Me dice la aplicación de qué estudiantes quiero el informe. Puedo elegirlos a todos, agregar a todos. Voy a la segunda pestaña, elijo las pruebas de evaluación diagnóstica que yo tengo asignados a este grupo. Tengo varias, por ejemplo, quiero para problemas aritméticos de primero y segundo de primaria, pero podría también seleccionar el resto. Y aquí, obtener informe. El informe, además, me lo da por cada uno de los estudiantes, por competencias o por la media de resultados. De ahí que dijera que son muchos los tipos de informes que tenemos en el laboratorio. Por ejemplo, voy a generar el de competencias gráficas. Puedo ocultar incluso el nombre de los estudiantes si yo quisiera organizar ese informe con algún tipo de difusión o similar. Acepto. Se me va a ir un PDF, un visual PDF que además puedo descargar. Aquí tenemos ese informe por cada uno de los estudiantes y en relación a las competencias que se están trabajando para el cuaderno que yo he seleccionado. Con la gráfica de color de cómo van los avances. Podría descargarlo en PDF, como digo. Para volver hacia atrás, si yo quiero ahora generar un informe del plan personalizado, en el caso de aquellos alumnos que ya están trabajando con el plan personalizado, se hace desde aquí. Lo mismo, me dice de qué estudiantes quiero generar el informe. Puedo seleccionar solo algunos, no todos. Por ejemplo, esos dos. Elijo la prueba del plan personalizado que ya están trabajando, por ejemplo, de primero a quinto de primaria y obtener el informe. Informe de lo trabajado por cada estudiante o bien el informe de...